When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost Hola hola mis chicas y chicos bellos y bellas, ¿cómo están? Bueno pues aquí ella regresó para que le hiciera un cambio de diseño En dos uñitas ella traía bastante desprendimiento En el resto pues están muy muy bien, así que bueno Yo aquí ya estuve quitando con mi punta carbide lo que fue un poco de acrílico en estas dos uñitas Y esto es porque quiero quitar lo que es ese cover que yo estuve aplicando para hacer lo que era la almendra Entonces removí lo que fue mucho material de ahí porque estas uñitas estarán realizándose completamente en un blanco lechocito El cual necesito pues remover vuelvo y repito esa almendra para aplicar acrílico blanco encima Así que bueno estuve quitando lo que fue el crecimiento Y perdón lo que fue el levantamiento Y una vez que estamos ahí Y una vez paso a limar lo que es la uña natural de mi clienta En la parte que ustedes ven que estoy limando un poquito más Esto es porque estoy limando lo que es el acrílico Para pues rebajar lo que es el escaloncito entre la uña natural y el acrílico Y para que así se adhiera muy bien el acrílico siguiente que voy a aplicar Hagan de cuenta que estoy haciendo como una resbaladillita Aquí en el video se ve como si estuviera limando demasiado rápido Con una velocidad muy muy rápida Pero no nada que ver El video está editado Y pues esto es para no hacer un video demasiado largo Así que bueno una vez que ya estuve limando lo que fue uña natural Lo que fue el crecimiento que ya tenía Y rebajando lo que fue el acrílico de estas dos uñas Empiezo a limar lo que son los laterales Yo empiezo a limar laterales para cuando haga yo mi aplicación No la haga llevándome el acrílico hacia tanto a los lados Yo sé que ahorita ya es un relleno Pero a mi me gusta primero cuadrar las uñas Antes de empezar a aplicar nuevo acrílico Ya me acostumbré a hacerlo de esta forma Así que bueno entonces lo estoy haciendo así Yo sé que muchas de ustedes lo hacen Después de que aplicamos ya lo que es el acrílico Ya después de que hicimos el relleno Pero pues esto depende de como tú te acomodes Así que bueno esta es la forma en que yo lo hago Como pudieron ver estuve quitando el exceso de polvo Y después de quitar el exceso de polvo Estuve aplicando lo que fue mi adherente Lo que fue primero mi pH balanceador Y después mi primer Una vez que ya hice estos dos pasos Ahora vengo a lo que es aplicar acrílico Esta vez no estoy poniendo mi capa protectora de acrílico Esta vez estoy llevando a aplicar el acrílico directamente Sobre la uña Ya que pues es un color blanco Yo sé es un color muy pigmentado Así que bueno estuve esperando a que ella regresara Para ver si traía demasiado levantamiento O no pero desgraciadamente ya no volvió Ni por el cambio como se dice el dicho Y pues ni modo No hay problema Así que bueno no les puedo contestar Si quedaron bien adheridas estas uñas acrílicas O no porque estaba esperando A que ella estuviese regresando Pero vuelvo y repito ya no regresó Así que me quedé con la duda chicas Bueno aquí yo estoy aplicando el acrílico Aquí se me chorrió un poquito por los lados Pero no hay problema Empiezo a limpiar con lo que es mi pincel Bien plano y empiezo a limpiar Ahí muy bien Ahí vuelvo y repito el mismo paso anterior Y voy acomodando lo que es mi acrílico Cabe mencionar que el acrílico blanco Seca un poquito más A pesar de que yo aplique aquí acrílico transparente Para crear este acrílico lechocito Aún así todavía seca muy rápido Pero no importa Me gusta que se maneje así este acrílico Me encanta la consistencia que tiene Me encanta la forma del secado más rápido Y vuelvo y repito Ojalá y todos los acrílicos funcionaran igual Pero desgraciadamente no es así Aquí como pueden ver Pues estoy aplicando para darle el grosor a la uña Ya que no estaré encapsulando El grosor se lo estaré dando Con este mismo acrílico Si ustedes ven que las uñas se ven un poquito gruesas No importa No se preocupen A la hora de limado Nosotros podemos quitar todo ese exceso Y pues yo sé que muchos van a decir Pero es que nos tardamos horas Yo sé que nos tardamos horas Pero más sin embargo Aquí esta uña si se ve un poquito más gruesa de lo normal Pero esto es porque estaré limando Un poquito de la parte de abajo Para que se quite lo sucio que tiene debajo de la uña Ya que no se alcanza a ver aquí en el video Pero en la parte de abajo Como que se pigmentó de algo Y tengo que quitar ese colorcito Entonces a la hora de que lime Se van a quedar más delgaditas las uñas Así que bueno Aquí pueden ver Sigo aplicando lo que es mi acrílico Aplico primero una perla Y la voy llevando Hacia lo que es el cuerpo de la uña Cuidándolo muy muy bien Lo llevo hacia los laterales Y después aplico otra perla Y esto es para darle lo que es El soporte que esta uña necesita En la parte del medio Recuerden que lo que más lime fue lo que fue la almendra La punta no la estuve limando demasiado Ya que pues era acrílico blanco Pero la parte del crecimiento Y de lo que fue la parte del apex La parte del medio Ahí si estuve limando más Así que estuve aplicando más producto ahí Porque necesito reforzar esta uña Ya que estas uñas son súper largas Aquí en el video no se nota como si fueran muy largas Pero están más largas que las que yo normalmente utilizo Así que bueno Tengo que darle ese grosor Porque ya se los había comentado en un video anteriormente Que esta es la parte de nosotros Donde le debemos dar soporte Ya que en dado caso que nos machuquemos Que lleguemos a tener algún accidente Un golpe Ese será el soporte que nosotros necesitamos Para que no se llegue a quebrar la uña Y junto con la uña Se llegue a quebrar la uña natural O sea se va a quebrar la uña acrílica Pero también la uña natural Entonces necesitamos dejar ese soporte En esa parte Para evitar que se llegue a quebrar Y que nos lleguemos a dañar Lo que son nuestras uñas naturales Aquí aplico la perla Para que a la hora de aplicar el blanco No se notara ese color del cover Y se estuviera cubriendo Y se estuviera cubriendo muy muy bien Este paso no se los dejé Esta vez Nos vamos directo a la decoración Bueno pues ella me pidió una uña Con estos anillitos Estaré poniendo tres anillitos Y estos anillitos previamente los estuve Machacando o dándole la curvatura de la uña Con este platito que ustedes ven aquí abajo No se los alcancé a mostrar al 100% Pero es como si fuera Es una plaquita Que trae una hendidura en la parte de medio Ahí se alcanza a notar en la esquina Y ahí pones el cristal Y luego con un palito que trae ahí de plástico Con ese lo vamos como si estuviéramos molcajeteando Como si le vamos a dar un golpecito Como si estuviéramos haciendo tortillas No se como explicarme Y automáticamente ya el anillito este Viene con esa curvatura Automáticamente con ese machuconcito que le demos Con eso se hace esa curvatura Y ya no quedan tan planos Lo que son nuestros anillitos Que estoy aplicando aquí Ella como quería las uñas completamente blancas También estuve aplicando un cristalito En la parte del medio En blanco opal Estos cristales hace poquito que los agarré Y la verdad me encantaron A pesar de que son blancos Tienen un brillo bonito Nada más que aquí en cámara no se alcanza a notar Aquí ya estoy aplicando también Lo que son estos cristales Son cuadraditos Y para mí en lo personal Chicas no me gustó como quedó Con estos cristales Pero pues si a la clienta le gustó Y ella se va satisfecha Pues que más puedo decir yo Recuerden que la clienta lo que pide Y pues vuelvo y repito No fue mucho de mi agrado Me hubiese gustado como ponerle mejor Unos cristalitos redonditos Y siento que se hubieran Ver notado más bonitos Pero bueno Ella sí lo pidió Y pues bueno Aquí los queríamos hacer Como una forma de cuadro Pero como en la última uñita No cabían Entonces me tocó cambiarle Un poquito Lo que fue la estructura De ese De los cristales Y ya los estuve En vez de pegarlos como esquinado Los pegué acostaditos En vez de pegarlos de punta a punta Los estuve pegando De lado Ahorito ustedes lo van a ver Como lo estaré cambiando Y así cambio Un poquito mejor Pero si vuelvo y repito Siento que están muy grandes Los cristales a mi ver Y casi no utilizo Este tipo de cristales cuadrados Tampoco Pero bueno Aquí lo vamos acomodando Los voy acostando Ustedes pueden ver Que ya no están pegados De punta De esquina Sino ya los acomodé A pegarlos de lado Y así sí Ya copiaron Todos los cuadritos De estos En forma de cristal No Los cristales En forma de cuadro Ay Dios mío Ay discúlpenme Si me escuchan Un poquito gangosa Pero ando Con una congestión Hasta el que Ay Dios mío Este Estuve Ayer me fui De compras Con una amiga Quedando que quiero Remodelar Mi Mi sala Quiero comprar Unos cuadros nuevos Y me fui A la calle Y estaba Tan frío Y yo no me llevé Una chamarra De estas durezas Para taparme bien Me llevé una bien ligerita Y siento que fue Lo que me afectó Que el pecho Lo traigo muy descubierto Lo traía Una Una chamarra Muy fuerte Y como Muy gruesa Y como Se veía el sol Allá afuera Muy bonito Me encantó Como se veía el día Pero estaba muy frío Y el día de hoy Este Amanecieron los carros Completamente blancos De la parte de arriba Entonces Fue lo que me hizo Dayo Así que disculpen ahí Si me escuchan Un poquito de angosa Bueno Aquí pues La muchacha Quería el nombre Del tóxico Como ahorita Anda de moda Decirle al marido El tóxico Pues ella me pidió La letra A Así que pues Ella pensó Que se le iba a hacer Muy pequeña Y ya cuando vio Que se le estaba haciendo Así grande Pues le gustó Más Dijo que se veía mejor Así que bueno Este diseño Pues les puede quedar Para lo que es Este 14 de febrero Ya que en México Nosotros lo festejamos Específicamente El día 14 de febrero No importa el día Que caiga Y aquí en Estados Unidos Me parece que es Cada 12 La segunda semana Del mes No importa el día Que caiga El No recuerdo Si es en sábado O en domingo No me acuerdo La verdad Pero aquí en Estados Unidos Cambian los días Muy diferentes Las fechas muy diferentes A México Así que bueno Creo que con esta letra Le queda muy muy bien Para este 14 de febrero La letra del tóxico Si les gustaría Ponerla Pues bueno Esta es una idea Aquí ella me pidió La letra A Yo aquí se la estuve Realizando A mano alzada Y pues lo llevé A curar a lámpara El gel que estuve Utilizando fue el de Igel Beauty La verdad Estos gels Me encantan Tienen una súper Consistencia Y se trabajan Muy muy bien Y están súper Hiper pigmentados Así que bueno Una vez que metí A curar a lámpara El gel El saco de lámpara Y aplico Lo que es mi top gel El top gel Que estoy utilizando Es de la marca Avenaliza Lo llevo a curar Por un minuto Y bueno Pues este es el resultado Final Esperando que les guste A todas Pues yo me paso A despedir Que tengan un hermoso Día lleno de bendiciones Nos vemos Nos leemos Y nos escuchamos En la próxima Y recuerden Que se les quiere Día gratis Bye bye Bendiciones Tienes Tienes Tienes